El que no esté de acuerdo, esto hay que montarlo todos los días, por favor. Que voten quien quiera que se haga todos los viernes. Esto es un puntazo, aquí en Coruña hay un puto sitio con Juan Canrique. Esto se ha acabado, esto se ha acabado, se ha acabado la puta. Todos los viernes quiero aquí con los platos, te tengo que ir a la pala. Todos los viernes aquí con los platos. A mí se ha reído, me encanta. Hay malabra, hay malabra. ¿Cómo se va a ver el malo que es? ¿Quién quiere más reggae? En esta ciudad no quiere bailar en los viernes y más sorprende. Faya, viernes, reggae, viernes, reggae, viernes, reggae, viernes, reggae, viernes, reggae. ¡Ten mí, ten mí, ten mí! ¡Suéltame ahí! ¡Gol sí la salón! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! ¡Mc понад�ia! 351 Buro 00 Rob.: ¿Quién quiere? Policía en el helicóptero en el cielo.